Bueno, ahora vamos con Lucero Espérate que tenemos encuesta de Lucero ¿Cómo te gusta Lucero? Dice la encuesta Más de 1200 votos ¿Como actriz, como cantante o como cazadora? Digo, como conductor Ay, malo, eres malo 57% como actriz, o sea, nos gusta más como actriz 38% como cantante y 5% como conductora ¿Pero como conductora de dónde? Teletón También ha hecho realities en Telemundo Pues conducía el Juguemos a Cantar Estaba chiquito Pues el Teletón, cada año cuando le tocó Durante varios años fue conductora Sí, 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 y entonces A ver, Lucero, por cierto La entrevista con Adela Micha Va a salir mañana Mañana sale la entrevista Con Lucero y Lucerito ¿Ok? Para los que la Quieran ver en la saga Y bueno, Lucero revivió la polémica Vuelve a defender a su hija de las burlas De Eduardo Videgaray En una entrevista con Despierta América De Univisión La novia de América Reiteró su postura Como madre protectora Recalcando que no permitirá Que nadie ataque a su hija Y que defenderá su integridad Siempre que sea necesario Yo como mamá Tengo que defender a mi hija Ante todo lo que le pueda suceder Siempre Ella tiene la fuerza suficiente Y la seguridad Para defenderse también Y sabe cómo confrontar Estas cosas Es verdad que yo como su mamá Siempre voy a tener que reaccionar Y no me voy a quedar callada Fue lo que dijo No viene al caso La burla La ofensa Sobre todo con alguien Que no ha dado pie Y que no es polémica Que no se mete con nadie Que lo único que hace Es disfrutar Que va empezando Y ser una niña Aunque tenga 19 años Pues es una joven Que no tendría por qué Estar lidiando Con estas cosas Por otro lado La actriz y cantante Reveló que fue ella Quien primero se enteró De los comentarios hirientes Y que decidió hablar Con su hija Sobre el tema Para evitar que lo Que lo descubriera Por otros medios También destacó La madurez emocional De Lucerito Mijares Yo en el avance De la saga Vi que Lucero dice Que no es una disculpa Lo que hicieron Los de Videgaray Y su compañera Por eso les dijo cancelados Que no es una disculpa Cuando te vuelves a burlar Que entonces Eso no es una disculpa Porque cuando se disculparon Este Se volvieron a reír Volvieron a usar el humor Eso es lo que dice Lucero Que para ella No cuenta esa disculpa Si de por medio Hay una nueva burla Pues sí Ahora sí Ya lo entiendo Tiene razón Ajá Es que ¿Sabes qué pasa? Yo siento que a veces No deberían de defenderse A través de tweets Porque son muy pocos caracteres Para poder externar Realmente lo que piensan Lo que está diciendo Lucero Y ya de viva voz Exacto Porque esto lo estás leyendo